Dos oroguitas enamoradas Pasan sus noches y madrugadas Llenas de hambre siguen andando Y navegando un mundo que cambie, sigue cambiando Y navegando un mundo que cambie, sigue cambiando Dos oroguitas paran el viento Mientras abrazan con sentimiento Siguen creciendo, no saben cuándo Buscar algún rinzo, el tiempo sigue cambiando Inseparable son, el tiempo sigue cambiando Hay oroguitas, no se aguanten más Hay que crecer para devolver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Hay oroguitas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen grisalidas Hay que partir y construir su propio futuro Dos oroguitas desorientadas En dos capuyos Bien abrigadas Con sueños nuevos Ya solo falta Hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando Tumbando sus paredes Vieron nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Nuestro milagro Hay mariposas No sé a cuantos más Hay que crecer Aparte y volver Allá adelante seguirás Ya son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro Hay mariposas Don't hold on too tight Both of you know It's your time to go To fly apart To reunite Wonders surround you Just let the walls Calm down Don't look behind Feel till you find Your way to tomorrow Hay mariposas No sé aguanten más Hay que crecer Aparte y volver Allá adelante seguirás Yo son milagros Rompiendo grisalidas Hay que volar Hay que encontrar Su propio futuro No sé aguanten más Thank you Sorry mo po na ako Medyo ano na eh Yeah